Así que este es Martín. Quiero saber qué le pasó y dónde está. Bueno, quiero que te relajes y que solo oigas mi voz. Concentrate en cada parte de tu cuerpo despacio. Muy despacio. Más liviana. Voy a contar hasta tres y vas a volver en el tiempo. Al tercer día. Duérmete mi sol. Duérmete pedazo de mi corazón. Duermas de pequeño. Yo lo seguiré. Y cuando despierte, todo va a estar bien. ¡Martín! Piensa en lindo falles Lleno de algodón Sale el arcoíris Con la luz del sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!